Ay, qué bonito es ver el sol salir de nuevo Para jugar a que te escondes Y yo te salgo a buscar Quererte bien, quererte así Cuando tú me des permiso de soñar Hay que vivir no solo al tanto del exceso Que si no hay lana para eso Que si todo sale mal Pues vale más Tener a quien amar Cuando tú me des permiso de soñar Que yo te quiero y tú me quieras Y nos queremos enamorar Que sigamos nuestra suerte desde ya Que yo te quiero y tú me quieras Y nos queremos enamorar Que sigamos nuestra suerte Y que de este sueño no despiertes más Que yo te quiero y tú me quieras Y que de este sueño no despiertes más Que bonito es lo bonito cuando estás Y que simple es tu simpleza cuando todo sale mal Pues vale más tener a quien amar Cuando tú me des permiso de soñar Que yo te quiero y tú me quieras Y nos queremos enamorar Que sigamos nuestra suerte desde ya Que yo te quiero y tú me quieras Y nos queremos enamorar Que sigamos nuestra suerte Y que de este sueño no despiertes más Que yo te quiero y tú me quieras Y nos queremos enamorar Que yo te quiero y tú me quieras Y nos queremos enamorar Que sigamos nuestra suerte desde ya Que yo te quiero y tú me quieras Y nos queremos enamorar, decidamos nuestra suerte, y que de este sueño no despieres más. Que yo te quiera, y tú me quieras, y que de este sueño no despieres más. Que yo te quiera, y tú me quieras, y que de este sueño no despieres más.